La supremacía sonidera de Felipe Revilla Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir La supremacía sonidera de Felipe Revilla Desde el momento en que te conocí Cambio mi vida y me enamoré En mi cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel ¿Cómo se quiere a la libertad? ¿Cómo se quiere al calor del sol? ¿Cómo se quiere el fuego del hogar? Más que a la vida te he querido? Más que a la vida te he querido yo Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir ¡Hasta la vida te he querido! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido